¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bonito suena en pinche aquí, ¿no? En esta cabina. Sí. Se siente muy cómodo, sobre todo porque los tengo muy cerca. Sí. ¿Y tú cómo estás? Yo me siento muy bien aquí, como que... Es más formal. O sea, estamos trabajando. Estamos aquí con el señor López Dóriga. Estamos aquí con el jefe, ¿no? Estamos aquí con López Dóriga. Alguien que nos tiene que poner cómo se hace este trabajo, ¿no? Vámonos con el intro hecho por... Gerardo Ortiz. ¡Órale, Gerardo Ortiz! Sí. Acabo de sacar una colaboración con Alemán, bro. No, no, no. O sea, nada más... Recuerda identificarlo. Gerardo Ortiz sí es ese, ¿no? El que como que en sus videos... El señor, soy de damazos... Ajá, como que están bajando usted de un helicóptero y hay gente armada. No, ajá. Mi compadre. Te traje unos shots de jengibre porque son monas para la época. La verdad me volví fan. Esto no es pagado. De un lugar que se llama Moramora por unos cullitos. Pero por ti. Pero por mí. Pero por ti, bro. Rodrigo traía como un moco escurriéndose. Le dije, te voy a invitar un shot de jengibre. Y me dijo, ¡es que me pica! Mira, ¿qué te parece si le doy la mitad a domingo? Y también domingo puedo hacer un este... El otro día mi tía me regañó para andar compartiendo un historia de shots de jengibre. ¿Le tomaron el mismo? Ay, no mames. Ay. Si te dijera qué más compartimos. Por eso no te compro regalo. Si te dijera qué más compartimos. Sí. Saliva. Estuvimos intercambiándonos. Oye, no sonó... Ni que fuera Gerber, güey. ¿Por qué iba a sonar? ¿Por qué se llaría en alto vacío el jugo de jengibre? Pues porque... Como el Gerber... Está más relax, ¿eh? Ya escucho que si el Gerber no suena... ¡Plup! ¡Régrésalo! Sabes mucho el Gerber. No me lo está vendiendo tan bien, Ro, la verdad, ¿eh? No sé si quiero... ¡No! ¿Es en serio? Así de plano. Porque tú no hiciste ni un gesto. O sea, como que siento que tiene que haber... Porque yo entiendo que es algo que le está haciendo bien a tu cuerpo, Rodrigo. Como... A ver. Desayuna Coca-Cola, güey. Este... Pues claro, el estómago se le regresa con una mentada de madre. Y dice que no está tan fuerte, güey. Esta vez no está tan fuerte. Sí huele fuerte, la verdad. Güey, ¿me dolieron? Este... No se siente como si me hiciera bien, güey. La verdad... O sea, si me como algo y siento esto... No, no creo que sea convencible, güey. Me siento como a las cinco de la mañana el borrego viudo, güey. No, ya no. Acábatelo, es por tu bien. No, está bien. Acábatelo el shot de jengibre. Te lo juro, es por tu bien, güey. Igual pica mucho. Al ratito. Güey. Es una raíz. Te va a ser bien, güey. ¿Sabes también que es una raíz? La ayahuasca y me gusta más, güey. ¿Qué? No puedes decir que... Sí, güey. Sí, ay. ¿Quieres una raíz? Sí, una raíz. ¿Qué? ¿Cómo se lo van a acabar? Yo me lo acabo, entonces. Tengo convenzón en la nariz. Sí. Es el jengibre haciendo sus beneficios, güey. Sí, lo va a ser bien. Toma un poco más de jengibre. También sí tomas draño. Es que... Es que... Ahorita ya se está sintiendo chistoso. Siento toda mi cara. Mi cara muy caliente. Beneficios de tomar jengibre. Ayuda a tratar las náuseas. Protege úlceras estomacales. Inhibir crecimiento de cáncer. No, protege de úlceras. Esa madre arde, güey. No, lo que pasa es que arde tu estómago al que le metes tacos de canasta y salsa. Eso es lo que arde. El jengibre solo está haciendo su labor, güey. Me quedo con los tacos, güey. Me quedo con los tacos. El jengibre puede combatir gérmenes, enfermedades, inflamación, moléculas que causan cáncer. Tomar un poco todos los días puede ayudar a tu salud en general. Es una raíz natural, por lo que beberlo te proporcionará nutrientes adicionales. Mmm, jengibre. Ah, pica sabroso, ¿no? Prefiero que me pique el chile de unas flautas, güey. Bueno, ok, para que se tranquilicen en lo que... Te va a quemar otro ratito, es normal. Pero está trabajando. O sea, si te quemas, que está trabajando. Ah, ok. No creas que... Ay, pero ¿por qué no te molesta cuando estás eructando después de que te tragaste unas pinches... Un burrito con queso, güey? Ah, güey, porque es delicioso, güey. Ah, no me gustó, definitivamente. No, a mí tampoco. ¿No? O sea, se siente muy raro, güey. Domingo parece que se echó un shot, pero... Te doy para que... Domingo parece que se echó un shot, pero de tequila, ¿no, güey? Parece que se echó un shot de tequila, güey. A mí me pasa más fácil, güey. Para que se te quite el sabor. Ah. Como en la oficina un día que le dieron un jugo de apio a Axel y se tuvo que ir a su casa. Ah, sí, porque le dieron ganas de hacer del baño. Pero ajá, pues eso es el apio. Se va a entrar a limpiar toda la porquería, güey. Ya, bueno. Para que se tranquilicen, les voy a enseñar un video de Juan Gabriel. Juan Gabriel, ustedes saben que es una de las personas que más idolatro. Es de las personas... De las pocas celebridades que el día que falleció, lloré mucho. Me encerré en un baño a llorar y a patear la pared de coraje. No tengo nada más que respeto a admiración a Juan Gabriel. Dicho esto, qué divertido este video que tiene bastantes años en el que todavía lo seguíamos teniendo vivo. Y él está en un jacuzzi con unas amigas y se ve que esas amigas le dicen, graba una videoinvitación. Y él en el jacuzzi dice, bueno, pero olvidan un pequeño detalle. Genio. 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 Se me olvidó considerar que está hasta el ano del cumpleaños. Que se la está pasando increíble. Hasta ahorita está diciendo verdades. Sí, está diciendo verdades, sí. Es un río, no es un mar. Es su cumpleaños. Entiendo que esto es parte de lo que acabó con Juan Gabriel, pero está celebrado su cumpleaños. Está en Argentina y se ve que está en unas amigas en un Albert Kiri. Qué rico. Entonces, la razón por la cual quería llegar es porque ahí me va a pasar mi cumpleaños en Argentina. En Buenos Aires, en Puerto Madero. Un lugar muy bonito con mi amiga Claudia y mi amiga Ángela. Unas chicas muy buenas. Unas chicas con un chingo de varo, ¿no? Son las que lo llevaron. Le han dicho, Juan, ya te trajimos. Vente para acá. No estoy invitado. Si gustan y tienen tiempo, vayan. Y no me lleven regalos. No sé qué hacer con tanta cosa que tengo ya. Si es en efectivo, mejor. Chévere capitalizado. A huevo, güey. Tenía que sacarlo el hijo de la... Si es dinero, es mejor. No, es que todavía sigue diciendo verdades, la verdad. Imagínate la cantidad. Mira, en la pequeña escala que me toca a mí de regalos en shows. O lo que nos platicaba Ricardo Pérez, que de repente le dan un chingo de regalos los cotoros. Imagínate, Juan Gabriel. Sí, ¿te acuerdas cuando los de... ¿Cómo se llamaba este grupo de chavitos? Que fuimos a grabar a satélite con el... CD9. CD9, paz, descanse. Mariano hizo caso a cara que le gustaba CD9. ¿Te gustaba CD9? ¿Te gustaba? ¿Por qué abandonan esos grupos? Primero son súper fans, güey. Casi, casi se lo tatúan en la cara y de repente es como, ah, que sea la mierda, güey. Ya no me importa. No mames, estábamos en Aguascalientes, güey. Y había un chingo de fans de CD9. Así, un chingo, un chingo de fans cantando en el aeropuerto canciones de CD9, esperando que llegara CD9. Muchísimas fans, muchas, les estoy hablando de demasiadas fans en el aeropuerto de Aguascalientes. Al día siguiente me encontré a los de CD9 en el aeropuerto y les dije, güey, ¿qué tal les fue en el aeropuerto con todas las fans que los estaban esperando? No, ma, llegamos por carretera. No, pero una ocasión nos platicaron que le bajaron una iguana. ¿O qué les bajaron, güey? Ah, sí, que les regalaron una iguana y que una vez una persona bajó una caja. Con un patito. Ajá, está en una firma de autógrafos y bajó una caja desde arriba y esa caja tenía adentro un patito. Un regalo. Ajá. Y el otro regalo fue una iguana. Que escuchaban movimiento en unas cajas y... Y dijeron, güey, pues, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Abrieron cajas y alguien les había regalado una iguana, güey. ¿Por qué harías? ¿Por qué le regalarías? O sea, estoy diciendo, güey. Y digo, a mi madre los persiguen bien intensos por el mundo y luego ya los dejan de pelar, güey. En fin, Juanga. Regalar una iguana es lo peor que puedes decirle a alguien. Es regalarle a alguien una responsabilidad. Sí, güey. Que se le habían quedado en la oficina, ¿no? El manager, algo así. No, no recuerdo bien. Sí, me había platicado... Lo platican en el ñam-meam. La verdad es un muy buen ñam-meam porque Jos Canel es una gran persona. Es muy bueno. Es un chico muy sencillo y el vato está así como... Hay que invitarlo un día de todos. Ajá, el vato está relajado, pues, platicando como sobre la cantidad de mega éxito que tenía en ese entonces. No sé a qué ha sucedido. Lo mejor para hace nueve. Creo que dijeron que estaban como en la frikiplaza bailando ese... Qué feo eres, qué feo eres, porque Jos Canela también ha sido muy lindo contigo. Qué fea persona. No, pero Jos Canela está haciendo música. Dijeron que los otros estaban bailando en la frikiplaza. Qué feo. El tapetito. Y dando vuelta, güey. Qué horror en este sujeto, güey. Qué horror en este sujeto. Bueno, vean el final de este video. Es lo que más me gusta. No van a creer que es broma. Bueno, amores. Está todo el mundo invitado. ¿Ok? Pásenla divino. De una forma votada. ¡Guau! ¿Cuántas playeras hacemos de esta? ¿Cuántas playeras vamos a hacer de esto? ¿Cuántas playeras? ¿Cuántas playeras? 50 playeras. ¿50 playeras? Para enero vamos a preparar 50 playeras. Para el regreso. Para el regreso. Vamos a preparar las 50 playeras con este diseño de Juan Gabriel. ¿Cómo es este? El print de pantalla completo. Pero es que trae este. Trae aquí a sus dos amigas. No, porque fíjate. Lo recortas de aquí. Lo recortas de aquí. No, 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 no. Y aquí le sigues los chinitos. O sea, ¿tú crees que un enseñador gráfico no puede hacer tantito chinito ahí? O la pantalla. No, 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 no. Así saben más fino. Así saben más fino. Foto de la pantalla y así saben en dónde buscarlo. Juan Gabriel el promo argentino. ¿Saben en dónde buscarlo? Juan Gabriel el promo argentino. Una pantalla de YouTube. Print de pantalla. Ay, no mames. El otro día estaba hablando con... Fue contigo, ¿verdad? ¿De qué estábamos hablando? Por teléfono. Ah, es que hablamos un chingo. Sí, pero sí fue contigo cuando me volviste a hablar. Ah, sí. Te dije, ya estoy harto. Ya estoy harto. Ah, pues sí, güey. Es que... ¿Por qué la banda... Y esto es neurosis, ¿eh? Acuérdense. Esto es la mera neurosis. ¿Por qué hay banda que cuando estás hablando por teléfono y se corta, cuando te regresan la llamada te dicen... Perdón, se cortó. ¡Ya sé! ¡Ya sé! Eres mi amigo y estábamos a media conversación de algo importante, güey. No me colgarías así como... Todo el tiempo se corta. Te vimos en una ciudad donde estás cerca de... Pasas por cables y se corta. Pasas por un lugar que tiene árboles y se corta. Pasas por Televisa y por una extraña razón se corta. Por cierto, Televisa. ¿Qué risa? Pasas por Televisa y les avitas un varo. Pasas y les avitas un peintón. Güey, ¿te acuerdas que tuvieron que quitar el logo de Televisa porque cuando construyeron el segundo piso del periférico la gente le aventaba huevos y le disparaba con gocha? La banda es culera, güey. La banda es culera, güey. Entonces, no digan eso. Ya me hiciste perder suficiente tiempo escuchando con la cortada en lo que se cortó y el primer... Ah, no, espérate. Primero estuvimos. Bueno, 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 bueno. Bueno, hola, hola. Yo cuando alguien empieza bueno hola hola en ese momento cuelgo a la verga. Te dicen, ¿me escuchas? No, evidentemente. Cuando alguien empieza bueno, bueno, hola, hola. La verga. Corto y vuelvo a llamar. Llamas y te dicen Perdón, se cortó. ¡Ah, ya sé! Incluso fui yo el que te colgó y no te estoy pidiendo perdón. No se cortó, yo te colgué. No digas nada de esto. Solo sigamos con la conversación. Siempre es un trámite, ¿no? Porque luego está marcando el otro y el otro también está marcando, entonces... Ya, se fue ocupado. Ajá, ocupo a puta, man. Entonces ya dices, bueno, ya que me marqué él. Pues espera que me llame cinco minutos y después no te ha llamado. Ajá, y si no, no te llama. Entonces tienes que llamar tú. Entonces decir, oye, güey, es que hace rato se cortó la llamada, pero ¿en qué estábamos? ¿Cuál crees que tenga... ¿Cuál crees que sea la política correcta? Si se corta. ¿Quién llama si se corta? El que llamó, vuelve a llamar. ¿El que llamó, vuelve a llamar? Sí. Sí. ¿Bajo cualquier circunstancia? Sí. Sí. Yo diría, ¿no? O sea, sí. Si yo te llamé a ti, probablemente es porque yo necesitaba revisar algo contigo o con Domingo. Si se llega a cortar, oye, pues yo traía la batuta de esto, entonces... Sí, es como si... Yo sigo con esto. Ajá, claro. Como si estamos enojados y entras a tu casa y tengo un güey de seguridad y te rompe la madre y te saca y vuelves a entrar. Y ya le digo algo de seguridad. A ver, está bien, ya no le rompes la madre. ¿Qué pasó, Ro? Es algo así, ¿no? Es como, si estás entrando a mi casa y ya no puedes entrar, tienes que volver a intentar entrar a mi casa, güey. A lo mejor ya con otros modales. Ya no puedes... Con otros modales, ¿no? Sí, sí, sí. Perdón, Rich. Hace rato no toqué el timbre, güey. Entonces es así. Listo. Queda definido en Neurus y Ánimo. Y ya no... Aquí cambiando el mundo con después... Con lo que hace un shot de Ken Kibre, ¿eh? Y después ya no digan, ya se cortó, ¿no? Ya no se cortó nada. Ya todos sabemos lo que pasó. O probablemente tú la cortaste, ¿no? Y dijiste algo que... Te necesitaba pensar algo. Y órale, y regresas. Ay, qué suerte. Eres un imbécil, güey. Sí, güey. No, oye, oye. A ver, estás a media llamada y te digo como de... Ya tienes los vuelos de Monterrey y tú ya haces... Ajá. Y cuelgas así. Y ya lo revisas y luego dices... Ah, no, sí, ya sales a las dos. ¡Sí, güey! ¡Marguesidad, güey! Claro, y con esta nueva política que acabamos de dar, hasta está bien de repente colgarle a la gente. Ajá. Y le digas, perdón, se cortó. Ajá. Pero mira, si alguien de la nada saca su pinche celular para ver un TikTok o lo que sea, o sea, estás en una comida, lo que sea, y de repente a tu primo le va de verga y le hace... Esta madre, yo tengo derecho a colgarte cuando se me dé la gana y volver a llamarte cuando se me... Nada más si te voy a volver a llamar. A mí, ¿qué me revienta, güey? ¿Qué? Cuando dicen, permíteme, y escuchas una plática por allá. Ah, sí. Ok, dicen algo y tú, ¿qué? Ah, no, no era para ti, pero estás hablando conmigo. Oye, a ver, ¿con quién estás hablando, güey? A ver, ¿qué pasó? No sé. Permíteme tantito. Ah, sí, es que la... Oye, mejor te marco al rato, güey. Por ejemplo, mi hermana hace algo parecido, pero por WhatsApp. Mi hermana me manda un mensaje que dice, Dom, entonces yo veo eso y digo, ah, ahorita me va a escribir algo y no me escribe nada. O sea, se espera que yo le diga, ¿qué? Como si estuviera sonando por teléfono. Sí, sí, sí. Y ahí me emputa muchísimo porque después, cuatro horas después, digo, ah, no me escribió, ¿qué pasó? Y me dice, ah, nada, quería tu ayuda. Pues dime, cara. Sí, exacto, güey. No me hagas acá esperar. También solicitar a yo diciendo, hola, ¿cómo estás? Y esperando a que te conteste. es así, hola, espero estés bien. Oye, necesito esto de ti. güey, vámonos. Exacto. Tú eres parte de ese tráfico, porque estás viviendo a un lugar al cual no perteneces. Sí, exacto, güey. No, tú eres parte de ese tráfico porque tú te moviste de un lugar a otro para venir a decirme que había tráfico. Tú eras parte de ese tráfico, no me estés chingando. Ay, salí a la calle. No sabes qué caos. Tú eres parte del caos, tú estabas en la calle. Como la cuarentena. Tú fuiste a Perissura a comprar un suéter el mero 24. No culpes la cantidad de gente. Tú te fuiste a meter al pinche Cinemex de tu preferencia, güey, a ver Spider-Man. ¿Cómo esperabas que fuera a estar en el estacionamiento y a cómo esperabas que estuviera el pinche Didi cuando saliste del lugar a las 12 de la noche porque era la última función o la primera función porque eres un atascado y la querías ver antes que todos? ¿Qué huevo va a ser esa persona? No, los entiendo. Los que sí no entiendo son los que se forman en las tiendas para comprar el iPhone antes que todos. Es como, ay, güey, espérate una semana y ya, idiota. Sí. Espérate una semana, imbécil. O sea, todos esos... Si te formaste por los tenis, lo entiendo porque los tenis se agotan, ¿no? Entonces, ok, acampaste dos días, eres un poquito ridículo para mí, yo no iría a formarme tanto tiempo en una tienda. Sí, el... Pero lo entiendo, son limitados. El señor iPhone va a sacar todo el tiempo. Va a sacar al año como tres más y ahí vas a estar tres veces ahí acampando. ¿Para qué, güey? Además, los primeros que salen tienen errores, ¿no? Ajá, exacto. Siempre debes comprar como la última generación. No, no, la última generación, solo esperarte un mesecito. O, dos meses. Lo que te digo es que no entiendo la prisa y que viva iPhone. Ahora, ay, estamos hablando maravillas del sistema operativo Mac ahorita, la neta. Sí. Es chido, es cómodo, es cómodo. Es demasiado cómodo. Es cómodo. Ay, querías hablar de... Puedo hacer un tema. Nunca les ha tocado que ven siempre unas computadoras que aquí traen como un loguito que son como unas computadoras como muy, muy godines, como IBM. Siempre he dicho que en esas computadoras hay cosas terroríficas. Como los contadores. Toda esa gente que llega, si llegas a una junta y ves ese tipo de computadora... O sea, ¿estás asumiendo que alguien que tiene una computadora Compact Presario? IBM, IBM ya no existe, güey. Le gustan todos los contadores y todos esos güeyes, güey. Si llegan y tiene como un letrerito aquí que no sea el de ñam ñam, que no es el de ñam ñam. Sí, estás en problemas. Si estás hablando con alguien de frente que está viendo esa computadora, estás en problemas. Sí, o sea, alguien que sabe utilizar muy bien Excel. Muy, muy bien. Muy bien. Alguien que sabe utilizar... Está hecha para Excel y está conectada con el SAT. Y está conectada con el SAT. Ahí manda que pinta en Excel, ¿sabías? No, mami. Güey, te lo juro, ahí manda que pinta en Excel, güey. Excel, Painting... Pues sí, porque son... Cuadros, cuadros y cuadros y cuadros y cuadros y puedes meter comandos en donde haya colores, Es como los que hacen como... Estas son pinturas hechas en Excel, güey. Ay, no, mami. Te lo juro por mi vida, por eso había un anciano ahí, güey, por eso tiene tiempo, güey. A mí dime que hago una Excel, güey, ¿qué voy a hacer, güey? No mames, una cancha de fútbol, güey. Ve la cantidad de... No sé qué tanto haces ahí, o sea, no tengo idea, nunca aprendí bien a usar Excel. Ni yo. ¿No les pasaba que había cosas en la escuela que cuando estaban enseñando decías, ni le voy a echar tantas ganas a aprender esto porque este no está en mi casa? Ponle B más, más C más, más esto, más igual. Como que decías, este no es mi campo. A mí me pasaba mucho en Artes Plásticas y hasta la universidad que la maestra se reía en mis dibujos. ¿Por qué? Es una mierda en Artes Plásticas. Tú has visto mi letra, Rodrigo. Parece la de un niño de seis años que mató a sus papás. Mi letra es espantosa. Sí da miedo, la neta. Sí, o igual cuando... Si abres tu cuadernos y pone ese como un lugar donde tienes narcomensajes, ¿no? Por cierto, qué chingue su madre de la persona que me robó mi cuaderno con notas y mi pluma que me había regalado Rodrigo cuando tenía una crisis creativa hace tres años que decíamos que parecía como foco milagroso de taquería porque nunca se le había acabado la tinta. Una pluma Montblanc como de Godinez exitoso de esos que traen la computadora de IBM con la cual no me gusta Montblanc me gustaba el hecho de que me la había dado mi amigo lo ligo tenía ya un diamantito que se le había perdido y me valía verga porque me hacía feliz que me la había dado mi amigo lo ligo como me vio en tiempos de crisis porque pues al chile le conviene que escriba chistes porque si no no traga no sucede si no no sucede si no no sucede el tour pero que chingue su madre y viva que poca madre no ponen el nombre del Tatsuo Horuchi Tatsuo Horuchi seguro es un señor japonés que va a vivir 110 años lleva en los 75 tiene suficiente tiempo para hacer ese tipo de arte seguro aprendió Excel cuando tenía 30 años la neta está bien X ¿no? o sea requiere creo que pues no está tan X porque sabes que está en Excel ¿no? ajá es como los que hacen con el cubo Rubik ajá los que hacen con cubo Rubik es lo mismo sí como 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 cuando salió una película que era la vida de Picasso pero estaba hecha todo en pinturas de estilo Picasso la idea genial bellísima la película una reverenda mierda era lo que todo el mundo decía bellísima visualmente es una cagada la historia nunca salen bien esas películas órale ¿por qué productor? cuéntanos de las que tú ¿cuáles son las que salen bien? platícanos ¿has visto? no, no, no ¿pero viste la de Cantinflas? ¿cuál de todas? el padrecito no, no, no la película donde hacen como la vida de Cantinflas ah, que lo hace coño Mickey güey ¿cómo se llama? Oscar Jainiada pinche actorazo sí, pero es una cagada ah, es una cagada la película de Cantinflas para mí para mí, sí soy un gran fan de Cantinflas he sabido he sabido que los domingos de repente tomo una hora hora y media para ver alguna película de Cantinflas en YouTube ¿en de película? no, no, no en YouTube güey y no le hicieron el homenaje que se merece a Cantinflas Rodrigo Malacopea con un shot de jengibre güey se tomó medio shot de jengibre y anda bien mal la copa güey como que usas la expresión nunca había tenido el lugar en donde poderlo decir y donde quejarme sinceramente este espacio se me abrió para decir lo que yo quiera este espacio para eso esta vez voy a decir que no me respetaron tanto a mi Cantinflas güey mi Cantinflas como también que Omar Chaparro se rifó muchísimo ha sido una biografía de Pedro Infante pero no era una biografía de Pedro Infante usas la palabra cagada son como las 4 de la tarde y la he escuchado 5 veces güey que tal que se lo escuchó Omar Chaparro yo lo admiro muchísimo yo también lo admiro y es copa hizo una fantástica actuación cantó increíble pero el guión era un culo güey el guión es en vez de la vida de Pedro Infante que a mi me hubiera encantado conocer ay no lo mandan de vuelta a la tierra no lo pueden mandar al infierno porque la gente lo quiere mucho está en el purgatorio entonces no lo pueden mandar al infierno porque la gente lo quiere mucho pero tampoco lo pueden mandar al cielo porque fue un mujeriego entonces tiene que reencarnar en una persona y enamorarse bien ay se enamora no por dios yo si quería conocer la biografía de Pedro Infante ir a del perro Bermúdez es una verdadera historia donde estás en Netflix original también yo necesito la biografía del perro Bermúdez con sus hijas ahí mi papá era un tipo y recontra y lo sigue siendo y lloró con el Atlas llorando con el Atlas cuando Televisa lo sheidea y lo manda a Estados Unidos a narrar partidos y aquí pone al pollo y a la vaca ¿cómo se llamaban? puso a la vaca y el pollito a narrar los partidos y no les jaló y el güey era un éxito en Estados Unidos entonces lo trajeron de vuelta y en vez de decir pene el güey dijo no con gusto claro clarín Televisa todo en orden yo necesito ver de dónde salió ese güey de dónde salió el perro Bermúdez lo oyeron en el metro qué estudió güey a ver sí justo alguien lo escuchó hablar en un café y le dijo oye ven oh mira ese Tampico Tamaulipas güey enrique Bermúdez de la Serna nació el 29 de agosto de 1950 y en 1976 inicia su carrera como narrador en Televisa donde trabajó hasta el 2013 convirtiéndose en el narrador estelar de la empresa en los 90 ahí fue cuando lo corrieron y se les hizo chistoso poner millennials le salió de la chingada y regresaron otra vez así después de que vieron huevos en sus letreros y todo así háblale al perro lo que hay de biografía es esto no responde el origen sí justo parece que pero lo que sí tiene son frases aficionados que viven la intensidad del fútbol cada vez que comenta un partido no mames la persona que escribió esto se tomó en dar además qué bonito es lo bonito qué bonito es lo bonito cuando un futbolista hace una magnífica jugada o cuando ve un culo con sus coates no la neta yo creo que sí también las adiós al rinconcito papá se refiere cuando está con uno de sus no no es cierto se refiere a un tiro esquinado imposible de atajar por los porteros zambombazo se armó el tracatraca ese es cuando compra tachas se armó el tracatraca fírmala fírmala es cuando está orinando a mí me encantaba bersayesco un tiro bersayesco es que yo soy más de me meto más a la cultura del perro no güey claramente tú no sabías que era de tamaulipas y güey o sea de verdad es como Starman de David Bowie o sea como como si nos lo hubieran mandado del cielo yo necesito el Netflix original de la o sea biografía del perro bermúdez o sea y que no sea película que sean cinco episodios una madre así o uno un documental güey de una hora y media güey no güey nos hicieron chuparnos toda una temporada de Luis Miguel que todo es falso güey Narcos muy divertida pero también todo es falso güey bueno ahora yo quiero la verdad y la verdad que quiero es la biografía del perro bermúdez hay que marcar a la gente en Netflix conocemos a alguien de Netflix ¿no? ¿le marco? es súper douchy llamar en podcast de repente así me paro la mañana y estoy así como cagando y veo como una llamada a las doce de la noche y es como es que estábamos en un podcast y dijeron que te llamamos pero no contestaste y yo qué bueno que no contesté no me gustaría nunca estar ahí compara pero bueno voy a hablar con gente para ver ese documental yo voy por un documental del perro bermúdez perdón no voy por una temporada no vas por la serie documental miniserie cuatro episodios de diez minutos qué mal productor a ver quién hizo esto por qué por qué por qué el tren del mame siempre está más lejos por qué la gente blanca nos pone cada vez más en ridículo a la gente blanca güey me da muchísimo coraje como diría otra persona blanca güey o sea lo hemos platicado en el episodio con el cojo feliz lo platicamos como este cómo sigue careciendo de perdón cómo sigue teniendo sobrados beneficios la gente blanca y cómo son ridículos al utilizarlos o sea por qué está esta persona obviamente en la primera clase de un avión mamando tanto güey pues es que por qué te pones a hacer yoga en un avión güey por qué te pones a hacer yoga en un avión o sea está bien pararte tenía que entrenar no no mames entren en tu casa es que tengo que bajar a Tulum ahorita porque tengo un congreso o sea no es una persona haciendo yoga es una persona cargando a otra persona mientras hacen yoga estaban pedras y dijeron hay que volar en el aire hay que volar alto alto quiero vibrar más alto se puede vibrar aún más alto y lo que me mames desde la primera respuesta eres tú bárbara de regil otra persona blanca que no deja de a lo mejor estaban ensayando algo que iban a hacer güey pero ahora ponlo a ver pero por qué lo ensayas en el aeropuerto güey en el avión cabrón hay alguien hay alguien atrás que está esperando el carrito del agua qué disputa por qué no llega es que hay alguien haciendo yoga espérame es que no nos dejan pasar no nos dejan llevarle sus cacahuates sus cacahuates porque hay unas personas aquí que están ensayando porque al rato tienen una función del circo soleño al sol ni siquiera creo que tuvieran función o sea nomás estaban a ver qué pasaría si esas dos personas fueran dos personas de la industria pornográfica oye nos dejan aquí ensayar oye es que traemos unas tomas bien difíciles ya nos dijo el productor que si no nos salen nos van a correr güey ay güey ¿y eres tú Bárbara Regil? ¿han visto esta entrevista con Bárbara Regil? me fascina escuchen lo que dice pronto no que aquí yo ah qué flojera y luego uno se pasa de sincero porque yo así soy yo no soy de las no muy bien y después no qué tal y tú por no y real no tengo tiempo real tengo tantas cosas que hacer que cuando me están así yo no espérame me tengo que ir aquí me tengo que ir acá tengo que ir por mi hija tengo que esto lo otro grabar influencer ¿qué haces? please influencer claro qué talento para no decir nada en tanto tiempo hablar tanto tiempo sin decir nada güey es el término es el término cantinflear es el término cantinflear pero qué qué talento qué tan qué tan distintas barba de regila este cabrón güey en fin dinero le da una paliza a asesino tanto así que el animador tiene que detenerlo para que no siga con la masacre temática dinero shoutout a Yulay es un fantástico creador de contenido Yulay se le ocurre que nada chingadera que es bellísima que tan distinto es eso a esto no que aquí yo que flojera y luego porque yo así soy yo no soy de las no muy bien y después no qué tal y tú por no y real no tengo tiempo real su esposo al lado así de que qué qué o él sí entiende porque dice no yo vivo con ella yo ya aprendí a hablar con o capaz que lo tiene ahí para decirle mira para que de repente si no te entiendo güey ven o sea ve eso ves de repente por qué no te entiendo mi amor no que yo quiero hacer pedo lo que está pasando es eso no que yo quiero hacer pedo pero ves que luego dices de repente como que no te escucho es que no entiendo y justo lo que me estabas diciendo justo esto tengo tantas cosas que hacer que cuando me están así yo no espérame tengo que ir aquí me tengo que ir acá tengo que ir por mi hija tengo que esto lo otro grabar influencer clases please claro de hecho ya claro le hice a la reportera sí sí claro 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 por y luego no y luego influencer y luego cosas y luego qué por tengo que irme por aquí tengo que irme por allá necesito estar en una cullada tengo que ir por mi hija adónde tiene que ir por su hija su hija es como de mi edad no güey aparte también su hija ya también gana mucho dinero ¿no? ya sí es influencer pero aparte como peña nieto ¿no? o sea si es algo malo de AMLO ¡Ey! si va a haber putado si es algo para ver para elegir todos son de que yo quiero saber qué pregunta le hicieron en ese video ¿cómo estás? ¿qué onda? ¿cómo estás? hay una versión más completa ¿le damos? no sé solo quiero saber qué le preguntaron buenos días ¿cómo estás? bien muy bien gracias de flacer o de trabajo de trabajo bendito Dios el Señor y la Virgen de Guadalupe no es católica sí ¿tú crees? no, no, no tenía la duda pensé tal vez es católica apostólica y romana güey con eso que acabas de decir ¿quién sabe? a lo mejor y no muy padre justo me voy a Tepique a Guadalajara voy a dar dos clases allá y después voy a el 6 de diciembre a Durango después voy a dar aquí en Ciudad de México y ya cierro el año oye me llama la atención que mencionabas en tus redes que de cierta manera me parece que tu esposo es el productor ¿cómo ha sido el combinar una relación amor una relación laboral ahí apareció el esposo de Bárbara la verdad no voy a ¡guau! 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 es magiquísimo güey a mí me vale madre es que sea bárbara de rique échame aquí una pierna a mí me vale madre si hay tres micrófonos enfrente de ella yo estaba haciendo limpieza en el aeropuerto la vi claramente no uso sus rutinas ni me tomo sus pinches jugos ni claramente me vale madre que parece chingo de banda así no nomás porque ve que está firmando alguien algo ahí se arrime oye fírmeme aquí está el sacapuntas wow es que se debe a su público güey no le pregunto para quién quién es Al Pacino o Brad Pitt güey no sé su firma es como de futbolista güey ¿qué te cuesta? ¿cómo te llamas? para yolis felices fiestas ¿no? se quedaron platicando todo el rato amor ¿cuál es tantito? órale acá ven para acá ven para acá a ver tu productor la pregunta se la del mejor a ver ¿cómo les está yendo? el esposo de que ay no otro no ay ahora ¿qué dijo? ahora ¿qué dijo? tu relación también con los negocios porque sabemos que tú ya estás profundo muy bien no le gusta hablar ¿qué tal? se parece a la vida de Maribel Guardia ¿no? porque si no le gusta hablar lo lleva a hablar güey o sea ¿por qué? porque si no le gusta hablar ven pues para que no se sienta mal están haciendo equipo güey la verdad bien sí ahorita te digo que yo a mí me nació esto porque la gente me lo pegó se nota en tu expresión que se lleva muy bien güey nos llevamos nos llevamos muy bien nos llevamos muy bien cuando 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 me hago en el periódico que me pide que todo sale bien y me da de cenar quiero una clase contigo bueno una clase más bien Bárbara quiero entrenar contigo quiero entrenar contigo y yo ¿qué hago para cumplir sus deseos? y le dije quiero ay a ver esto ya Bárbara hay una mujer que en las redes sociales siempre hay gente que critica hay gente que agradece pero se creó una polémica quisiera que nos lo comentaras bien incómodo bien incómodo el jefe se creó la revista desgraciadamente como obesa porque pues la gente que critica es solamente gente que no tiene que tiene el tiempo para hacerlo y yo no lo tengo y no físicamente no tiene nada que ver porque yo hace siete años creo que era un poco tóxica y claro ahora soy una tóxica ahora soy una máster ahora ya tengo una maestría ya las ojeras que le saqué aquí a mister el man está como que tiene prohibido dejar de sonreír ¿por qué si está con una persona más sana de México tiene las ojeras de Richie O'Farrill ese cabrón tu rato el día es para dormir y se va pero a hacer lo que quiere el señor pero no es que si es así critica me explico pero de pronto pasa que pues yo tenía tiempo como dije mi carrera está enfocada en motivar en mi entrevista ahorita voy a dar cinco minutos para ventaneando si yo tuviera ese nivel de fama estuviera entrando en un aeropuerto y se acercaban los reporteros un segundito un segundito haría así lord sería lord aeropuerto lord aeropuerto agarraría no les daría nada agarraría el micrófono de ventaneando y diría pati llévame al foro me mama pedro sola porque nunca quiere dar entrevistas saludos a mí el bizoño y sales corriendo y me irás corriendo declaró saludos al capi el capi rifa es lo mejor que tiene en ese canal desde que ya no está en los sitios cuídelo si no es dar una clase es motivar a la gente a hacer ejercicio a moverse a ser más flexible a dar lo mejor de cada uno no tengo tiempo para la verdad para criticar a nadie no tengo tiempo para odiar negro con lentes negros dice que no tiene tiempo cuando realmente se ha dado el tiempo de criticar cuando realmente se ha dado ese tiempo ay en fin güey todo México fue muy feliz cuando se cayó ¿se acuerdan? sí porque aparte decía como ¡ah! ¡ah! ¡amor! 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 no, el esposo dicen que llevaba cinco minutos dormido güey de dos que tenía de dos que tenía para dormir y ya ya vete güey ya vete porque tienes que levantar a tu señora ese video me gusta porque es la muestra de que da igual que tan bien te veas físicamente y que tanto dinero tengas todavía puedes verte como un pendejo o sea si te caes enfrente de la gente todavía te va a dar pena ¡ah! sí ¡ah! ay güey ¿qué ibas a comentar del año nuevo domingo? ah este pues ya va a ser año nuevo y ya no este no este a mí se me hace muy pesado luego año nuevo como emocionalmente como que me pongo a pensar puta ¿qué hice todo el año? ¿qué no hice? ¿y qué tengo que hacer todo el siguiente año? y pues es bien cansado güey o sea como que ponemos todo el peso del año en un día haces los propósitos y todo eso en uvas ajá haces tus 12 propósitos tus propósitos te los comes y sabes que después que pasa los yo creo que en general diciembre y todo respeto máximo respeto a la navidad todo diciembre son como vacaciones permanentes para todos es es una mierda güey es cansado siempre es cansado güey y es como si trajeras muchísimas ganas de cagar todo diciembre así y todos están como ahí va a ser y las ofertas y ves anuncios de vas a venir a la posada y Netflix en vez de sacar el original de la biografía del perro bermúdez saca como un original de una película navideña y otra vez mi pobre angelito y ponen a Kurt Russell de Santa Claus y está en la derecha y hay que ver el Grinch llega el 24 de la noche y es como así como decía mi amigo Rafa en la primaria tanto pedo para cagar a Guado yo la neta la navideña nada más la espero por el bacalao el bacalao y de chiquitos los regalos ahorita ya no hay regalos chidos yo me doy mis regalos chidos Rolotela me dio una camisa fantástica que yo escogí excelente es que eso es amistad eso es ajá nos hacemos un regalo mutuo ya estoy hasta la madre que bueno que estás aquí llévate tu regalo güey a la chingada güey ajá tan sencillo como eso y en año nuevo siento que es todo lo que o sea los propósitos del año y qué vas a hacer todo el año y es mucho peso y siento que es nuestra culpa nosotros decidimos eso entonces esta es mi propuesta ajá cada viernes nos ponemos una pedota y le llamamos semana nueva güey y así cada semana y así si la cagas solo tienes que esperar al lunes ¿sabes cómo decirlo? el lunes ya no dices estuve un año de la verga si no dices el año nuevo de la verga domingo esa es la base permíteme que que te lo diga como uno farril criado en familia católica esa es la base del irlandés eso es lo que hace el irlandés güey me gusta se pone hasta el ano los viernes hace cosas indebidas el domingo va a misa pide perdón por sus pecados con el padre le mandan de castigo unos repetidos unos padres nuestros va comulga y se acabó se acabó yo soy un hombre nuevo güey cada viernes le puedes hablar a tu ex si quieres feliz semana nueva te extraño ya ya estuvo ya semana nueva vida nueva güey semana nueva vida nueva cuáles son tus propósitos para la próxima semana pueden ser como ser más puntual no sé cosas más tránsiles sin llegar al trabajo la verdad la semana pasada fui bastante malo en varios aspectos quisiera quisiera esta semana hacer un brindis y disculparme por eso después de esto no beberé más como el chiste de Polo Polo de David no me acuerdo lo voy a contar rápido porque realmente lo que era en lo que era tan bueno Polo Polo era saber contar esto en media hora pero llega un güey se pone pedísimo llega a la casa los hijos lo ven pedo la esposa le dice estás de la chingada al día siguiente se despierta y le dice soy un hombre nuevo disculpa David mira otra vez soy un hombre nuevo es más soy un hombre tan nuevo que no quiero que me llames David llámame David y entonces el David le dice y para demostrártelo me voy a ir a correr y que se va a correr y le dice y déjame a los niños peinados y listos que vamos a salir a cenar y en la noche te voy a poner a ti un cogidón porque David es una nueva persona entonces todavía le llama del trabajo ya peinaste a los niños ¡te habla David! ¿no? está toda esa chingada y los niños están peinados güey no llega no llega no llega ella está arregladísima se cansa de esperar va guarda a los niños sigue esperando sigue esperando se pone ya la pijama sigue esperando se abre la puerta a las 6 de la mañana y le dice ¿qué crees? que el David también es bien pedo el profe Polo Polo eso es el profe Polo Polo que profe Polo Polo no voy a andar aquí con nosotros pero se le manda un saludo yo creo que no se va a acordar pero pero se le manda un saludote un compañero laboral se me alteró y se puso a mentar se puso a mentar mil madres es que ustedes no comprenden la cantidad de trabajo que es para ustedes es un simple y le dije es navidad bro ya van a ser el niñito Jesús los judíos ya están celebrando eso que celebran en lo que te dan prenden velas y te dan juguetes diario eso es lo que más envidiaba en Hanukkah te dan 8 días juguetes 8 días juguetes 8 días juguetes y algo muy interesante que dice el Pete Davidson es que los judíos son la única religión que no está buscando adeptos ¿te das cuenta? todos dicen vengate al catolicismo nuestras fuerzas son abiertas cristiano aquí te renuevas todos están el islam te da folletos wey estos güey es como al contrario es más uno se enamoró de ti chin bueno está bien si no vienes de un vientre judío no eres bien recibido mi abuelo como que le gusta probar religiones entonces como que mi abuelo fue o sea mi abuelo de repente cree cosas una navidad dijo ahora vamos a hacer Hanukkah pero él creía en eso o nomás quiso como pues no sé como que le gustan a nadie le gustaban hacer fiestas temáticas este año acá Kwanza vamos a celebrar Kwanza la celebración africana nos vamos a hacer wow teníamos navidad siempre a ver ¿qué haces en Kwanza en lo que nos platicas? teníamos navidad siempre y pues nos daban un regalo bien o sea que decía wow que padre regalo gracias y de repente nos dijo a ver Hanukkah pero pues era como el dinero de ese mismo regalo en ocho días entonces te daban ocho regalos culeros como desde el cambio de broma exacto si yo pero llegué el primer día dije no media taza no estas gracias son media taza media taza ocho días de regalos culeros yo solo me empoteé ocho días me hubiera dado todo el dinero para comprarme una playera en Zara un tío me regaló un vaquero de plástico bien culero y la caja decía con movimientos casi humanos casi casi humanos casi 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 humanos la Kwanza la Kwanza tiene siete principios de negritud cada uno de los siete días de Kwanza está dedicado a los principios siguientes en orden consecutivo unidad autodeterminación trabajo colectivo y responsable economía cooperativa objetivo de dirección creatividad y fe me late Kwanza Kwanza son como una escuela militar no que escuela cual es tu parámetro de escuela militar la neta es muy reciente la Kwanza empezó en los 60 apenas apenas otra fiesta vamos a hacer que le parece si le damos los regalos repartidos pues el Porfirio Díaz fue el que movió el 24 de diciembre no que ya fue el que movió Porfirio Díaz porque era su cumpleaños algo creo que el 16 16 movió un día clave ya me lo va a resolver alguien en los comentarios alguien que se dice para la historia yo también he escuchado de eso que movió un día de celebración porque ay no ese día es mi cumpleaños que se celebra el cumpleaños de Porfi no sé Porfi es nice o sea mejor si te metes a Porfirio Díaz podemos saber que otro que se celebra el cumpleaños de Porfirio Díaz tienes que ponerle cumpleaños 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 no puedo andar poniendo cumpleaños no me salió 15 de septiembre sí algo porque por eso recorrió el desfile al 16 una madre así ah pinche viejo es un superdota muy egocéntrico de su parte güey le quieren que les llegara otra o creo que era el 14 y lo movió al 15 porque era su cumple así como de no mejor que sea el día de mi cumple güey mi abuelita siempre nos dijo que cumplió el 24 de diciembre y después nos enteramos que no ¿qué? ¿cuándo era? ah pinche abuelita mentirosa güey es real güey ¿tu abuelita les mintió? todo el tiempo dijeron que ella cumplió el 24 de diciembre y pues después de que falleció pues ya llegó una hermana de ella y dijo la neta nunca cumplió el 24 de diciembre ¿y cuándo cumplía la perdedora de tu abuelita? voy a preguntarle a mi jefa llámale y no le hagas que haces un podcast güey qué mentira tan innecesaria además tengo una prima que cumple el 26 y un día su pastel que es de esas perdedoras su pastel fue un turrón que agarraron del árbol de navidad porque nadie sabía acordar de comprarle un pastel o sea así de tanto vale madre su cumpleaños todos reciben regalos y aquí la tía Santa Claus güey la abuelita Santa Claus a ver si conecta estoy conectando como la ves a la mamada mejor ya llámale y ponle en altavoz güey tranquilo viejo es navidad yo soy el que anda enterado este güey esa también me caga es cagada es cagada ¿escuchan? sí que no se dé cuenta que está en un podcast se va a asustar y respeto muchísimo a tu mamá bueno ¿qué onda mamá? ¿qué estás haciendo? yo haciendo la tele ah ok oye este ¿cuándo es el verdadero cumpleaños de mi abuelita? o sea sabemos que no cumplió el 24 creo que el 2 de enero ¿2 de enero? ajá pero o sea ella decidió que el 24 fuera su día ¿no? no es que nacían esos días pero acuérdate que en aquellos tiempos el día que te registraban era el día que te ponían como tu tu cumpleaños ah ok registraron un año por eso ah ok ah bueno si no es que estamos hablando de de cumpleaños falsos ahí después lo ves ahí nos vemos jodale pues bye entonces pero ¿se esperó un año tu abuelita para el registro? oye es que si nacen como el 30 el 31 no vas a ir a registrarlo ese día así te esperas ¿no? ajá ¿qué es? el fin de año fue al 24 por eso ajá por eso pero dijo que el 2 de enero o la registrante que naciera güey ay no sé ¿quieren saberlo? ¿no? yo goto a mis abuelitas embarazadas oigan mal chance se nace estos días nos la pone el 24 porque está padre mi abuela era como Porfirio Díaz porque mi mamá yo soy del 2 de marzo y mi mamá del 3 entonces tengo la teoría de que mi mamá como que quería chupar en su cumpleaños ¿sabes? como que chale o chía güey doctor yo mañana chupo no sé hoy o qué hacemos mi hermano nació el mismo de aquí mamá y todos dicen como qué bendición haber tenido un hijo el día de tu cumpleaños y así me caga nunca me festejan a mí exacto todos lo festejan a él exacto si llegas si tú eres el segundo en festejar en ese cumpleaños o sea que hay alguien más grande que tú ya vale no tienes cumpleaños ¿qué tal esta imagen que te mandé en el que la podemos poner en pantalla sí claro en el que una persona me compartió las arenas las arenas de Tulum Cozumel Mazatlán Acapulco Puerto Vallarta y el puerto de Veracruz después me puso como texto mándale esto a Rodrigo arena de caca vela güey vela ustedes juzguen ustedes juzguen yo no voy a decir nada yo no voy a decir nada esa madre la de verdad que parece tierra esa madre la de verdad si haces un terrario para entregar en la secundaria es un terrario el sistema de bosques de Canadá yo no lo dije a las pruebas me remito vean la arena de Veracruz ahorita tienen chance de salir de vacaciones pues vayanse a Veracruz comparen sus arenas comparen sus arenas tráiganse tantita de allá o lo que quede en el short ay güey no mames no lo puedo creer eso prueba muchísimo la teoría de de que de que si es de que si tiene caca el mar de Veracruz yo que güey yo que güey yo que güey yo no he ido a Veracruz tanto güey ya deja de decir eso de Veracruz no voy a dejar de decir eso güey ¿por qué güey? ¿qué vas a decir Veracruz? lo mismo que quise la película de Cantinflas que el mar es es una cagada el mar literalmente es cagada que al museo de cera de Veracruz y la escultura del Ramón se parecía a mi primo güey me dio demasiada risa güey mi primo no se parece a ver al Ramón no me mandé una foto ¿qué haces? los museos de cera también son de la verga son de la verga claro que fui a un museo de cera porque estaba en Veracruz y no había nada que hacer como cuando me metí un museo en Cuernavaca y el güey quedaba el tour así cuidado con eso porque ayer se tropezó un niño ahí dejó sangre eso era lo interesante del programa pero el que tiene la culpa es uno por meterse a un museo en Cuernavaca voy al museo de cera no aquí güey y a tomarte fotos con celebridades no puedes y no puedes no puedes tocarlas no puedes estar ahí güey no puedes hacer nada si solo te pongas adelante y es una atracción ¿quién te la va a crecer güey? ¿quién te la va a crecer? hey tengo una foto con Donald Trump una pinche cera ahí así aparte tiene un brillo raro tiene un brillo o sea no deja de ser algo muy raro no deja de ser algo es muy creepy ¿no? ajá no sé o sea quien lo hace siento que mata gente o sea así haces muñeco de cera matas gente y la cortas en pedazos para ver cómo trabajar el muñeco ¿y qué hacen en el área del pene? o sea ¿los dejan como Ken? no también lo hacen un pene a la medida y después Flashlight te la compra no tienes que meter tu pito en cera para que quede registrado y luego ya para ti me hayas en el molde pero si si Madame Tussier si alguno de los Madame Tussier que hay por todo el mundo te invita a hacerte tu figura de cera si tienes que ir un día así como a los Ken eso es lo que está diciendo ahorita no 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 ya leí si tienes que ir un día y metes tu pito en un molde de cera caliente pero el resultado es este es el chido wey este es precisamente el chido es como la calle de Hollywood de las estrellas pero con cera ahí que la banda va y vandaliza el de Trump ¿sabías? sí lo quitan y lo vuelven a poner lo han quitado dos veces ¿no? ajá llegan y lo ganan como a masazo es lo que te ganas wey eso es justo lo que te ganas ¿cuántas veces has estado dando un consejo y te das cuenta que te lo estás dando a ti mismo? a mi en Neuroistánimo me ha pasado un chingo de veces como bien sabes te tocó todo el proceso no hablé con mi papá aproximadamente 5 años y durante un chingo de tiempo estuve aquí diciendo como la importancia de la reconciliación y estar bien bla 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 y es muy cagado cuando te das cuenta que le estás dando un consejo a alguien o ayudándole a algo en algo a alguien y en el momento te das cuenta como de mierda este consejo es para mi o esta ayuda que estoy invirtiendo en esta persona sintiéndome muy humano y sintiéndome mejor yo me la debería estar dando a mi mismo en vez de entregarle una vez más mi tiempo y mi disposición ajá es que una vez más mi tiempo y disposición a una persona creo que es más fácil ser empático con otra persona que contigo mismo o sea como si ves el problema desde afuera dices ay yo puedo entender a este güey pero contigo suena raro pero siento que ponerte en tus propios zapatos es bastante difícil se llama espejeo se llama espejeo ajá y entonces lo quería traer a tema porque es muy interesante cuando estén dando un consejo fíjense y está bien o sea pueden continuar y tú o sea va a ser como se les va a reiniciar el windows a medio consejo así como de tienes que darte cuenta que esa persona no 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 mierda yo soy el de la relación tóxica güey y todo esto se lo estoy diciendo mientras me lo digo y continúas pero entonces te sales y continúas te sales y continúas no pero entonces como te decía es una pregunta y puedes terminar de dar el consejo tú hazlo pero si te diste cuenta sabiendo esto y teniéndolo en cuenta es un arma que puedes utilizar a tu favor porque si estás haciendo un consejo y te estás escuchando a ti mismo mientras te estás dando ese consejo es porque lo necesitas aplicar y está haciendo un huevón en no querer remar en esa cajeta es como lo que hemos hablado ya constantemente de que muchas veces de repente haces una llamada preguntándole a alguien cómo está pero en realidad lo que quieres saber es que él te pregunte cómo estás tú cómo estás tú y tú y qué pedo y qué pedo y qué pedo hay que vernos ese bicho desaparecido acá en los ángeles acá pasándome la bien verga y tú por dentro te está no pues aquí güey por dentro te está gritando estoy solo pregúntame cómo estoy por eso me vine a los ángeles te estoy diciendo que estoy solo en un bar te estoy bromeando con que vengas por qué crees que te lo estoy diciendo sale nos vemos inche cobarde bye cuelgas y te quedas y te quedas con tu chocita haciendo pinche chocita de jengibre así can I have another one please entonces fue una cajeta que me tomó tiempo remar y atravesar y justo el no respondas reacciona fue parte de lo que con lo que mi terapeuta me entrenó para ese encuentro porque es un momento difícil y a ver a quien quien haya pasado por un proceso similar y también es importante reconocer que en ese proceso probablemente es demasiado tiempo probablemente pero tienes que medir hasta qué momento estás enojado hasta qué momento te sientes triste en ese proceso y cuando es necesario y estás preparado para ello o sea no son no son palomitas y probablemente haya tomado mucho tiempo pero me permitió prepararme lo suficiente como para que mis argumentos fueran de una persona que entra a hablar y no los de Hulk Hogan antes de agarrarse a putazos lo que sí es el otro no reaccionar sino no reaccionar sino responder porque la acción al reaccionar claro que durante esta charla surgen temas que incomodan e incomodaron pero lo que me dijo mi papá que aparte qué bonito poder decirle te quiero mucho darle un abrazo lo que me dijo mi jefe fue sí están ahí esos temas ahí van a estar pero lo importante es construir un camino juntos y los dos así los dos acá de que sí bueno te cuidas bye te veo el 24 para cenar sale ya está vamos a sorprender a mi abuelita además mi abuelita no sabe entonces va a ser esa la sorpresa entonces te cuidas bye bye sale te cuidas me suba el coche y me decía una persona que trabaja conmigo su papá debe estar igual ahorita su papá debe estar igual ahorita porque los papás nos aguantamos y nos hacemos los cabrones pero por dentro no güey dicen que lo que pasó fue que le marqué la vuelta y le dijo nos vamos a Acapulco en el 24 el punto es que me pude haber evitado la remada en cajeta durante más tiempo y lo que en alguna vez fue un peso libre se convirtió en un peso o sea lo que alguna vez fue liberación de peso después se convirtió en un nuevo peso lo que alguna vez provocó que regresara el sueño luego lo convirtió todo en insomnio es como que a veces te acostumbras a tener la piedra en el zapato y cuando te das cuenta ya tienes el dedo bien jodido ya traes arena de Veracruz en el zapato cuando te das cuenta ya estás pisando arena de Veracruz entonces si es importante ese tiempo pero justo saber llegar a claro que hubo momentos en los que y acá como la película está intensamente que tenía que haber pasado en algún momento pero ni siquiera como decírtelo no son momentos en los que hubo desate porque ambos supimos controlarlo porque se pudieron haber mencionado cosas que para qué chingados ese es el punto si 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 o sea a la hora de la hora para qué mejor este vámonos con los temas te cumplí una chamarra de navidad ya se echó soy bien curia la pandemia trabajamos en cosas similares a mí también me madrió cámara y ya y cada vez que había una oportunidad de reaccionar respiraba y respondía porque muchas veces di ese consejo y no me estaba escuchando a mí y muchas veces cuando me me vieron hablar en creativo así pues es claro que estaba viviendo un dolor muy fuerte en ese momento y salieron esos temas y precisamente por eso estaba yo como evadiendo evadiendo y creen que pase al revés también cuando te estás a mí me pasa que me estoy quejando con un amigo de algo y cuando me estoy quejando es como me doy cuenta de que no tiene tanto peso como yo creía sí eso lo descubrí a través de estar a tour con Rodrigo porque yo todo el tiempo ranteo de cosas tengo un podcast para eso este en alguno de mis runs se volteó y me dijo hora de cabrón te quejas de todo güey qué pedo si tienes una habilidad cabrona para que todo te empute güey todo te empute y sí afortunadamente de ahí sale mi comedia güey qué cago que tú se está riendo güey es que todos lo piensan un poco sí soy güey claro que sí soy neurótico diagnosticado güey tengo trastorno obsesión compulsivo hay medicamentos que me ayudan a controlar mi ansiedad lo he dicho aquí tomo un exaporte para controlar los ataques de ansiedad durísimos pero imagínate en un aeropuerto que es de las que más me molesta estar güey voy a empezar ve 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 la gente ¿cuántos trae? trae 7 hijos la señora ¿qué sinés Gómez Montt? ¿para qué trae tantos hijos? está todo contaminado el planeta mira lee este artículo lee lo que dice esta universidad un humano contamina más que 10 camionetas güey aparte estaba bien cagado porque llegamos de repente al aeropuerto güey y veíamos las filas y veíamos ya sabíamos quiénes eran como personas problemitas sabemos sabemos ya que ves a la señora que lleva una bolsota llena de cosas y dices van a querer revisar todo eso esta señora le van a revisar esa bolsa porque seguro trae algún molcajete o esas cosas algo que no puede estar subiendo trae 8 tortas ahogadas y parecen un paquete de cocaína entonces tienen que abrírselo el punto es que si alguna vez te encuentras dando un consejo y te das cuenta que ese consejo es para ti ve como empezar a aplicarlo a tu persona no está mal y habla bien de ti y habla de que tienes cierta humildad y te podrás reconocer en esa humildad ese defecto que tienes o ese error que estás cometiendo para ir a atenderlo y corregirlo y no va va a haber muchas veces escenarios que no quieres porque empecé como que mi tour de disculpas empecé como Facundo cuando ya se iba de la tele fue a pedirle perdón como a Lin May a todas como a todas las personas que había entonces dije yo vámonos yo una vez me aventé un tour de disculpas y mi segundo tour de disculpas no salió tan bien pero no como decírtelo fue un no te tengo nada que decir pero algo muy bonito que me dijo Isabel Fernández fue vas a ir vas a decir las cosas que te has que decir y tengas una respuesta positiva o negativa tú ya tu ansiedad porque somos bien ansiositos y yo tú eres ansiosa Isabel somos bien ansiosos y en la noche estamos vas a dar ese consejo y vas a salir así traruzras traruzras porque ya ese problema va a estar resuelto ya lo vas a hablar y ya no va a quedar en ti sabe un buen cagado que pasa en Boyacos se va a disculpar con un cabrón al que traicionó durante su carrera y el güey le dice porque se está muriendo esa persona y el güey le dice ah venía esta que te disculpe para que te puedas ir tranquilo no no te voy a dar eso no te voy a dar eso lárgate mi casa no entres aquí no entres aquí lárgate mi casa güey no te voy a dar ese beneficio de darte que te perdone nomás porque no se me antoja puede que te llegues a topar con esos casos o sea claramente yo estaba espantadísimo en la plática que iba a tener con mi papá entonces puede que te toque escenario A escenario B pero el gran consejo que me dio Isabel Fernández que como decía el cojo feliz es como si fuera un vagabundo sabio fue tú colocas tu energía vas dices lo que tienes que decir y después sales y la ansiedad y la pena y la culpa al menos ya no está en ti güey tú ya hiciste tu parte y dices bueno vine a que hacer este mayor esfuerzo ahora sí media vuelta y me voy con mis propósitos de el próximo semana su cortito plazo saber hacer así las cosas y saber todo el tiempo responder en vez de reaccionar te va a ayudar muchísimo con argumentos en la oficina en tu casa laborales personales de pareja familiares el 24 de diciembre mucha gente se grita probablemente esta herramienta te sirva está esperando este momento hay mucha gente que se están todo el año para gritarse el 24 te voy a ver el 24 el 24 vas a ver cómo sí sí te voy a encontrar güey hace poco un copa sí me está contando este ¿cómo estás güey? no pues mi abuelita quiso reunir a toda la familia y ya sabes llegó el tío malacopa y no duró ni 10 minutos la reunión güey eso va a suceder entonces hay tensiones que se guardan todo el año y hay gente que las lleva el 24 o el 25 al recalentado o el 31 después del brindis se les van a salir puede que eso suceda recuerda en ese momento responder en vez de reaccionar son las fiestas güey háganlo cada viernes mejor mi abuelo antes de si quieres echarle pedo a tu familia hazlo el viernes mi abuelo en alguna ocasión mi abuelo tiene dos familias nueve hijos de un lado y nueve hijos de otro órale es de los Gómez Montt uno y uno uno y uno es que fértil güey puede tener un equipo de fútbol con banca y todo y de americano armar el foot 7 es increíble pues él también hizo una reunión antes mi abuelo ya falleció hay que juntar la familia me acuerdo que fue como un 20 de diciembre para que se conozcan los primos y todo porque resultó que un primo pues en la escuela conocía a su tía pero no sabía que era su tía entonces ya como que dijeron hey tenemos que hacer ya esto ahora sí que abierto que todos sepan como es el desvergue venga no se reúnen media hora el abuelo para los locos se la pasó increíble se la pasó increíble y yo terminando la cena dice oigan pues ojalá y el 24 puedan venir y ahí fue cuando no 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 ya no aceptamos aquí el 20 tampoco se compó una ruca tampoco te quieran venir aquí a hacer el chido que más que más y tu ñebre de que la vas a querer no cabrón el pavo y traemos ahorita el nuevo concepto que es el del no el poder del no yo sí lo he fortalecido o sea muchas veces si el consejo mientras sin darme cuenta que me lo está dando a mí sí he fortalecido el poder del no estos días hemos dicho que no hagas cosas simplemente por encontrar paz mental porque puedes estar respondiendo que sí a todo todos atendiendo todas las necesidades sí sí vas a encontrar tiempo como decía la maestra una maestra bien curada de filosofía que tenemos en la prepa y para qué es la noche y ahí siempre te la aplicaba no es que no me bien puedo hacer la tarea y la noche para qué es bueno era una vieja mal quedada o sea era una vieja ahí quedada mal pedo culera pero era un tanto sabio eso que estaba diciendo ¿no? lo que quiero decir es te puedes aumentar ese ritmo sí puedes güey claro que lo puedes lograr te vas a poner la chinga y estar de un lado para otro influencer o tener las hojas del esposo el otro influencer por aquí por allá claro que te va a dar la vida sí te va a dar la vida pero va a haber un momento en el que simplemente vas a estar persiguiendo como dice Domingo el próximo fin de semana o la próxima semana para ver en qué momento puedes tener un respiro y después regresar a la misma chingadera que ese es el ritmo al que te estás poniendo entonces en la sabiduría del no que cumple para personas para lo laboral en lo que te sea posible para lo personal para lo familiar incluso este poder de no te va a permitir llenarte mucho y estar muchísimo más tranquilo en especial en esta época en la que tienes que cerrar tantas cosas laborales familiares como tanta misión que cumplir que te va a permitir llevarla más ligera y al hacer esto sentirse muchísimo más tranquilo el poder del no y dejar que también tu cabeza descanse si eso es lo más importante tengo unas ansiedades no sé por qué ya estoy el año poniendo una chinga no has dejado de hacer nada ahorita seguro no mames por eso ya vámonos de vacaciones ya nos vamos de vacaciones si pues iba iba a contar un día que quemé las cortinas en la mochila yo lo dije así como ya vámonos de vacaciones no estoy cerrando el programa me la estoy pasando increíble podemos irnos a patreon podemos irnos a patreon despedir aquí despedir aquí ya así ya no no ahorita regresamos de patreon y ya para que no se sientan solos entonces cuento la de las cortinas en patreon si ok bueno recuerda que tu puedes ser banda tropa o socio de neurosis y ánimo banda por solo dos cincuenta dólares tiene escrito como productor episodio completo y antes tropa tiene escrito como productor episodio completo y antes además de eso tienes ñamiam extendido y finalmente socio que por nueve dólares tienes crédito como productor el episodio completo tienes el episodio de antes tienes ñamiam extendido tienes meet and greet cuando vaya a tu ciudad y tienes descuento en merch todo esto por nueve dólares que más quieres un pedazo de mi pelo te lo puedo dar si quieres pero es público y chino y chino y chino ánimo una y otra vez ¿por qué no todo se va a acabar volvamos a empezar volvimos de patreon y este wow si se puso bueno y vaya que rodrigo nos mostró un lado nos mostró otro lado le estuvimos hablando de asbula de abdurosic del guayaco de jimmy y rodrigo mostró un vean se sigue riendo se sigue riendo de esto me pones pantalla mariano por favor se sigue se sigue riendo de esto es que si nadie conoce la carcacha si nadie conoce la carcachita de jimmy la carcachita fue la mejor la carcachita de jimmy a ver pónsela tantito ahí con todo respeto este niño ya falleció hace muchos años al ritmo de mi carcacha todos vamos a cantar y dice chaca 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 no entiendo por qué le da tanta risa de este culero a mi me parece que si cantaba bien no wey esta bien verga su producción si 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 el comment si el comment de este culero productor que efecto de sonidos quieres jimmy si o sea me encanta este tipo de comentarios en youtube yo vine hace 3 años por abrahams después me enteré que jimmy murió y lloré pero me puse feliz porque jimmy ahora está con su carcachita cada like es un hola jimmy en el cielo te extrañamos dale su like dale su like acéptalo no te lo recomiendo youtube tú lo buscaste ay wow se tiene bastantes views casi 6 millones de views y bueno nos despedimos muchísimas gracias disfruten la navidad regresamos el día que dijimos 24 de enero ¿verdad? no 20 24 de enero el 24 de enero regresa ¿cuánto? jueves 20 estás en el calendario de diciembre güey enero 22 20 salimos los jueves no dije nada felices fiestas recuerden que descansar es importante para salud mental y si tienen algún familiar con el que traigan algo atoradito es un buen momento para hablarlo respondiendo no reaccionando y este algo quieran agregar pues que se la pasen chido nunca se olviden de la banda adiós feliz fiestas semana nueva ánimo una y otra vez porque no todo se va a acabar ánimo volvamos a empezar adiós ¡Gracias!